Un cactus suaviza mis yemas con su piel Tienes 100 años, solo florece una vez en tu nombre En tu nombre Tienes 100 años, solo florece una vez en tu nombre En tu nombre ¿Dónde estamos? Estamos yendo al alfarcito a hacer nuestra donación y muchas gracias a toda la gente de Salta Los salteños son súper generosos Acá estamos colgando un poquito para que no nos haga mal la altura Estamos yendo al alfarcito No, al alfarcito El alfarcito Yo deje de no filmarme los labios que tengo color vino Es que estuve tomando un poquito de vino ¿Qué idea es el movilero, chicos? Ayer fue el tiempo Bueno, porque saludo hoy Saludamos a todos El abogado la tiene a la trucha violeta Salía escoda con Martín Qué divertido es así Oh! ¿No has visto la foto que publicaron en el grupo? Terminamos la Lola ¿Hasta quedando en el grupo? ¡Mira! 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 La chica motor 것으로 Dorme usted No está a dormir ¡Mira, sí! Y en años solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Y cuando lo busco no hay sitio en donde no esté. Nos une el anhelo de hacer el bien. ¿Ves? Ese es el río que yo te decía que pasábamos. ¿Dónde estamos? Acá, ya llegamos al alfarquito. Perdón padre, perdón, perdón. No esperaba que usted entre. Y así sucesivamente se pasa por la vida. Bueno, no, una alegría. Yo digo, no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Lo que le da plenitud a las cosas. Y el amor que ponen es un regalo invisible que uno no llega a ver. Porque detrás de un poco de comida o de algo de ropa hay un cariño que es lo que los chicos reciben, los de acá y los de todos los cerros. Así que muy, muy, muy agradecido por ese cariño que es lo que nos sostiene a nosotros. Porque acá hay mucho amor. Hay amor de la gente que viene y que es lo que nos, en definitiva, lo que nos sostiene hoy, después de cinco años sin el padre Chifri, es ese amor. Un cactus suaviza mis yemas con su piel, tiene cien años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Y cuando lo busco no hay sitio en donde no esté. Un cactus suaviza mis y demás. Y cuando lo busco no hay siempre, en tu nombre, siempre llena niарищ en mi nombre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo el tiempo están de visita. Hay gente que viene a visitar, a conocer y a hacer alguna actividad también con los chicos. Y eso lo ocurrieron a través del colegio con la directora. Se pueden venir, hay muchos que vienen fines de semana con los generales. Porque me espera, soy buen pañito. El paño, el bo que me ha dado, soy buen pañito. No, 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 pero fuerte, fuerte. Dale, 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 dale. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Antes cuando te querías, eras la rosa de mi rosal. Ahora que no te quiero, soy el chivo de mi corral. ¡Esa! Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. ¡Aro, aro! Ayer pasé por tu casa y me tiraste con el pañal. La próxima tira. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. ¡Aro, aro! Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene cien años, solo florece una vez. Acá volviendo para Salta. Y ya hemos perdido a varios. ¡Guac! Bueno, nosotros nos estamos lubricando los labios con abom. Saludos para Mary Kay, chicos. Luchamos todos los días y abom. Saludos para Mary Kay, que me vendió unos productos re lindos para mis ojines. Ya no tengo. Ani Maná, gracias por auspiciarnos. Me solidarizo con... Y budín de pan Lozano. ¿Dónde estamos? En la tráfica. De regreso a Salta. Angie, me di una palabra. Ángel. ¿Cómo la pasaste? Muy linda. Muy linda. Hermoso. Un saludo para el padre Walter. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En la tráfica. Maluma, Italia. Somos las divinas. Las cochitas sonadas. Y acá las populares. ¡Bogado, bailan! ¡Sonte! Dale, 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 caterona. Dale, caterona. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Dejame. Un cactus suaviza mis yemas con su piel Tiene cien años, solo florece una vez En tu nombre En tu nombre Tiene un veneno más amargo que el ayer Por solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés